... ... ... ... De captura, de alguna cosa, porque esto es un desgaste de recursos de ustedes y del pueblo. Queremos entender a qué se debe, sabemos que hay varios opositores en Nicaragua, que esto es inaceptable. Oficial, quisiera hablar con su jefe, por favor, y saber cuál es la orden. Conversar como ciudadano con ustedes. Buenos días. El politólogo Félix Maradiaga encaró a un grupo de oficiales que lo estaban asediando e impidiendo que saliera del lugar, por lo que decidió caminar para abordar dicho vehículo y así movilizarse. Conté la generosidad de un lugar que me permitió pernoctar por un par de noches, pero han estado incomodando a los huéspedes y no nos dan absolutamente ninguna respuesta. Les hemos consultado a los señores de la policía de que si tienen ellos alguna orden de captura, si es así, nosotros varios nicaragüenses que estuvimos en algún momento, órdenes judiciales de captura, dimos la cara, estamos acá, no tenemos miedo. Lamento que tampoco han dejado que entre mi vehículo, entonces, bueno, yo voy a caminar y que los señores policías sepan que yo estoy públicamente en Nicaragua ejerciendo mi derecho constitucional, ¿verdad? Y si ustedes van a tomar alguna medida, pues tómenla, pero la toman pronto, porque el pueblo de Nicaragua ya está cansado de este acoso. No puede impedir la participación ciudadana, yo lamento, porque estoy seguro que cuando usted entra a la academia, yo estoy seguro que era para servir a la ciudadanía, no para hacer eso. Nosotros no tenemos nada contra los policías de base, nada contra ustedes. Es vergüenza lo que están haciendo, ya, demasiado. Solo que sepan que no tenemos miedo y que si no nos dejan abordar ningún vehículo, pues que lo vamos a hacer a pie. Vamos a recorrer Nicaragua si es necesario, en burro, en mula, en bicicleta. Maradiaga dijo que los asedios han incrementado. Esto no es que estén acosando a Félix Maradiaga. Lo están haciendo con don Lenín Salablanca, lo están haciendo con Medardo Mairena, lo están haciendo con la familia Alonso en León, lo están haciendo con miles de nicaragüenses. Noticias 12, Darlen Tellez.